Y vuelve, aunque sí, porque... Bueno, vuelve, dale. Todo bien. Porque desde luego ir formando con los Zerif seguro que me sirve de mucho para que no se piensen que soy un Zerif. ¿Perdón? Que formar junto todos los Zerif seguro que me sirve para que no... Ya sabes. Sí. Tú y yo, por así decir, tenemos... Ahora mismo estamos agarrados por los huevos, déjamelo ahí. Eso es. No. 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 Se ve bien, ponte el uniforme. Eh, Fink, hace falta que me lo ponga yo también. Eh, sí, ese sería lo más recomendable. Perfecto. Bueno, a ti, Victor, no puedo decir nada porque no. De hecho, que estoy aquí ahora mismo, eso está peligroso, pero me han obligado. ¿Quién te obligó? Pues, los propios oficiales me han dicho que me ponga aquí, así que... Les voy a echar. ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! El Sandenis Creo que es Sandenis No pego, voy a hablar con él ¿El barco es más rápido, no? O en carreta Es que en carreta vamos a comer todo el viaje Pues saca el barco Sacando ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.